Un acuerdo histórico tras cuatro días de negociaciones. La Unión Europea definió el presupuesto para el periodo 2021-2027. En total, la previsión es de 1.824 billones de euros. 1.074 billones corresponden al marco financiero plurianual de los próximos siete años y 750.000 millones al debatido Fondo de Recuperación por el Coronavirus, denominado Next Generation EU. Ese paquete de rescate se financiará con 360.000 millones de euros en préstamos que cada país deberá terminar de pagar en 2058 a más tardar y 390.000 millones en subvenciones a fondo perdido, respaldadas por la emisión de deuda común. De este último punto, los países más favorecidos serán Italia, España, Francia, Grecia y Portugal. Este es un gran acuerdo para Europa. Un gran acuerdo para Europa. Y es un gran acuerdo también para España. Hoy, no les quepa duda, se ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia de la Unión Europea. Cada país deberá asignar el 70% de su parte del Fondo de Recuperación entre 2021 y 2022, mientras que el 30% restante se definirá en 2023. Aunque no logró reducir el monto del paquete de rescate, el llamado Bloque de Países Frugales, integrado por Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Austria, consiguió varias concesiones, entre ellas, el aumento de sus descuentos en sus contribuciones al presupuesto. Así, Dinamarca se ahorrará 377 millones de euros anuales, Países Bajos, 1920 millones, Austria, 565 millones y Suecia, 1.070 millones. Fue más largo de lo planeado. Fue difícil en el contenido. El proceso fue complicado, pero había mucho en juego, por supuesto. Países Bajos también logró introducir un mecanismo de control sobre los planes nacionales de recuperación, que deberán ser aprobados por mayoría calificada de los 27 países, es decir, un 55% de los países que representen el 65% de la población. Si bien no pudo establecer una capacidad de veto, el gobierno neerlandés consiguió que se pueda lanzar una señal de alarma si un socio no cumple las reformas fijadas, y así se suspendería el desembolso de fondos a la espera de un debate entre los líderes europeos.